Lona, culo de... ¡Ay, no sé! Esto está impresionante. Resulta ser que llegó un nuevo personaje a la pulga de Alamonay 56. Al parecer estuvimos averiguando y esta chica, etc. Atractiva y súper nalgona, se hace llamar Labuchonanay 56. Así es, señoras y señores. Tenemos un nuevo personaje en la pulga del Alamo. Y al parecer es muy extrovertida. Y pues estuvimos averiguando y ella dice que su trasero es original. Lamentablemente no se lo podemos tocar, pero visiblemente pensábamos que no es original. Pero ella dice que es original y que ella es la buchona y que nadie la saca de que es original. Y que ella le... Pues sí, o sea, ella fue, analizó la pulga, la gente acaba ahí y dijo, güey, aquí falta una vieja nalgona, o sea, exuberante buchona. Pues dijo, güey, yo soy esa vieja. Dice, ¿qué pasó? Va llegando bien despampanante con un trasero marca diablo súper grande. Entonces, toda la gente, lógico, de edad, si tú quieres que te volteen a ver, neta, ponte un trasero así. Marca elefante y vas a ver que vas a llamar la atención. Pues cuando iba llegando, güey, toda la gente, todos los hombres, los hombres, oh my, todos los hombres, esos necesitados de mujeres. Y usted sabe que aquí en USA hay muchos hombres solos, o sea, entonces ven una vieja con semejante trasero, pues dicen, güey, esta es pa' mí. Sí, pero los hombres no se percatan, y más hombres de esta edad, pues que es un trasero realmente falso. O sea, nosotros lo vemos visiblemente la gente normal y dice, güey, este es un trasero falso, pero los hombres de esta edad, pues no lo miran así, ¿verdad? Entonces, esta pequeña recomendación o grande recomendación para todos esos hombres que se la piensan llevar allá un free, pues, hello. Recuerden que se acostarán con una vieja suberante nalgona, pero amanecerán con una vieja sin nalgas, o sea, deben estar preparados para el trauma, porque puede ser fatal para ustedes.